¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oh, huevo! ¡Sí, sí! ¡No maten! ¡A huevo, huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! Sabanita, ¿qué tal? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en estas maquinitas. Son muy conocidas por todos ustedes. Los favorísimos muy locos, man. Veníamos pasando por esta plaza y vimos que hay hartas maquinitas de este. Es el paraíso del Muñeloco, mi mai. Así que decidimos jugar nuestra suerte, cambiar un billetito de a 500 baros. Ahorita les vamos a enseñar toda la morralla que traemos y estamos dispuestos a apostarla para ver cuántos peluchitos nos llevamos, mi gente. Ya se ven el día del amor y la amistad y tener algo que regalar, ¿no, mis santos? Así que hay que arriesgarnos, hay que ver si la suerte está de nuestro lado y apostemosle el día de hoy a estas maquinitas famosas de los Muñelocos. Para ver cuántos peluches ganamos, mi gente. Vete, mis santos, hay que darle. Mi gente, les voy a interrumpir este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener. Nos vemos esta semana, el sabadito, en Texcoco, 12 de febrero. Todos los boletos para que los compren, está aquí el link en la descripción, mi gente. 12 de febrero, Texcoco, ahí vamos a andar, que hay muy pocos boletos, aplíquense. Después nos vamos a ir a Toluquita, la bella, ya tiene rato que nos vamos para allá, nos vemos el 17 de febrero, es jueves 17 de febrero, ahí nos vemos en Toluquita, y después nos vamos a ir a Monterrey, Nuevo León. En el Zagarco Medivar vamos a estar el 24 de febrero, bandita, un showsazo nos espera por allá con invitados especiales, y después a un lugar de los que más queramos regresar, Coacalco, Estado de México, ahí vamos a estar el 5 de marzo, bandita, esas son las siguientes fechas, todos los links están en la descripción para que compren sus boletos, toda la información les aparecen aquí los flyers, ahí nos vemos mi gente, y ahora sí vamos a seguirle a dar a la apostación de estas maquinitas, a ver cuántos muñuelos nos llevamos, May. Aquí está el Santos, que trae esta, nuestra burrayita, May. 500 pechare de pies, ¿es lo que? No, 200. El clamer es el clamer, mis Santos, ¿eh? Se va a revisar todos los rincones, wey. ¿Tengo los quinientitos, mis Santos? Yo le he dicho que sí me saco uno chiquitito de esto. A ver, ¿tienes suerte? A ver si es cierto, a ver si es lo que mucha suerte, May. No, no, no. No, na, no, no, no. A ver si es 3 y 3, para irle variando. ¿Te pasaste con el pin izquierdo, mis Santos, eh? Sí, wey. Si, es un hombre de estrategias, wey. , , , , siguiente oportunidad, mis Santos. Ahí están, güey. Saliste mucha rata, mis santos. Sí, güey, se pasó de bebé. Yo me hacía aquí con mi caracolito. Con el Gary. Con el buen Gary. Déjame rifo yo, güey. A ver qué tal me va, May. Voy a desquitarte, mis santos, eh. Voy a poner ese caracol, güey. Gracias. A ver si lo apestaste, güey. Ay, sí, 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 sí. No mames, güey. ¡Oh, güey, sí, sí! ¡No mames! ¡Sangolote bien gacho, güey! ¡No mames! ¡Sangolote bien gacho, güey! Le hacía un chingo, le hacía un chingo de movimiento de arriba. ¡A la otra oportunidad! Ya lo puse ahí, ya me lo acomode, güey. Me lo acomode así, güey. Ahorita, golaza, güey. No, güey, changuito. No, güey, ahora sí. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. ¡No, güey, no, güey! ¡San mamadas, güey! Una última, mis santos, otra, otra, otra más. Y sobre ese mismo, ya me aferré, güey. Vamos sobre ese mismo, mis santos. Ya, ahora sí, ya, güey. ¡No, güey! Sí, ahora sí. ¡No mames, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada! Otra vez más, mis santos, pruebas de nuevo. Empezamos bien mal, güey, eh. ¿Vas igual sobre el chaguito, güey? ¡A huevo, huevo! ¡Sí, sí, 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 Santos, sí! ¡Se logró! ¡Sí, lo puedo! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey, me gustó! Ya te lo dejé bien sensible, ya te lo dejé incomodante, güey. Santos, inspirado, échate otro, échate otro. ¡Hijo de su puta! ¡Ahí está, no! ¡No mal, sí, ya está, poquita! Mis santos, pues ya te llevaste el primero de la noche, güey. Sí, güey, ese chichanguito, güey. ¿Están bonitos, no? ¡Se chingó, güey! Sí, sí, sí. ¿Qué señoras se pinta así la ceja, da? ¿Cómo? ¿Cómo este, güey? ¡Como diablo, güey! Sí, güey, pues. Vamos por otro, mis santos. Vamos por otro. ¿Y el mismo o qué? ¡Ah, va, ya te perdaste el mismo. Venga, mis santos, venga, mis santos. Sí, sí, sí. Sí, sí, es tuyo. Tuyo, güey. Tuyo, mi mai. ¡Túyo, mi mai! ¡No mames, güey! Ya voy por otro, güey. Si no, va a dar algo. No te ganches, mis santos. No te ganches, güey. Vamos a ver si tienes suerte. Se me había bien esa bacatita, ¿eh? Ya, dale. Déjale, ya. Hasta ahorita, con este peluchito que ha ganado el santo, siento que vamos un poco tablas, güey. Le hemos echado 60 pechereques y hemos ganado un peluchito, mi mai. Así que a este paso podemos obtener, ¿qué? Unos 10, ¿no? Alrededor de 10, güey. Si no fallamos, güey. Hay que seguirle echando ganas, sí. A ver qué ganamos ahorita. Mira, aquí tenemos... Este que era el 54, salió el precio, güey. Lo que les costó, 54, güey. Probablemente, ¿no? Vamos a seguirle aquí con los muñelocos, bandita. Y este, ya me tengo fe. Siento que ahorita voy por uno chido. Me voy a echar dos acá y dos acá, güey. El chiquito haciendo que pega más, ¿no? Como que da más premios, mai. No, güey. No, no me hagas eso, güey. No me hagas eso, güey. Giro mal, güey. Qué poca madre. Pero ya me enganché a mis amas. Siento que voy por ese caracolito, güey. Tiene que ser tuyo, güey. Ahí está. Ahí está, culero. Ahora sí está bien trenzado, güey. Ahora sí, mi mai. No, güey. Es que ese güey picho pescoecito que tiene, güey. El chiquito ni se deja agarrar bien, güey. No vale, le venga, güey. Vamos a probar la celos mini, ¿no? A ver qué trasla. Vamos a darle. El caballito de mar se ve chido. No, ni uno, ni otro, güey. No, 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 güey. No, está más complicado este, ¿no, güey? Sí, pero está más pegado. Sí, güey. Ha dejado otro. Y los de esos puerjitos, los de como arcoiris, son los que se ven bien verga, pero los que los ponen bien tapados, ¿no, güey? Mira los enganches, ¿no? Sí, es lo que digas. Está bien por ese. Mira, güey, güey, güey. Sí, sí, sí. Ya, no manches, me hacen tramposas, güey. ¿Qué más es esa, May? Tengo que sacar una de estas máquinas, ¿sabes? Ahora sí ya me ganché, güey. Te la pisaste así, échale. Se la rompo. Pero ahorita dale una así como no queriendo, güey, a ver si se rompe y le sacamos más. Eso, May. Eso. Hijo de la verga, güey. Otra, mis santos. Aquí tenemos que sacar una huevo, güey. Ahí está el puto. Ahí está el puto, güey. No, güey, no se dejan, no se dejan, no se dejan, otro, mis santos, otro, otro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, mi May, ahora sí, mi May, ahora sí, mi May. Ahora sí, mi May, ahora sí, mi May, ahora sí, mi May, ahora sí, mi May, ¿qué es, güey? No sé, ni qué madre sea, güey. Como un este. Como un nozormiguero, ¿no? Un nozormiguero, güey. No, güey, güey, güey. No, me da, me está puro feo, mis santos. Este aquí otro de estos, May. Oh, se acerca, güey. Mirá tienes dos, ya ibas dos de dos, mis santos, ¿eh? Pues, mis santos, llevamos 110 con dos peluchones. Este siento que está más baratito que estos, ¿no? Pero, pues, ahí vamos un poco. Tenemos que ganar otros más para emparejarnos, mis santos. Yo digo que voy a echar, hay que echarnos unos 20, 30 varitas más aquí. Y nos vamos a las otras que están allá, mi May. Cámara, pues vamos a darle, papi. Vamos por el aguacate, papi. El aguacate haz, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí lo pesco, eh. No. Sí, sí. No, más. No, no, te lo esbaloso, güey. No, güey, me gancho con el... Sí, sí. El aguacate, ¿no? Está chido, sí, güey. Pues, ese sí me la teo, va a chile. Vamos a usar la técnica. La del espejo, güey. Ahora sí, ahora sí, mi May. Ahora sí, güey. ¡A huevo! ¡A huevo, May! ¡A huevo, May! ¡No te caes! ¡No, güey! ¡No, más, güey! ¡No, más! Yo lo había pescado, güey. Otra vez, sí, güey. Ya lo vi, güey. Tiene que ser mí ese pinche aguacate, güey. Ahí está. ¡A huevo! Ahora sí. Ahora sí me lo llevo, güey. Ahora sí me lo llevo, a mi May. Ahora sí, ahora sí. ¡No, más! Me gusta. Otra más. Otra más, güey. Ese aguacate va a ser mío, güey. Ya está, ya está, ya está, güey. ¡A huevo! ¡Ya está, ya está, güey! ¡Tú, tú! ¡Winny, May! ¡Ah, nada! Esto era chido, güey. Tenemos que ganar este, May. Los tiros que nos tocaba, ¿no? Sino 30 varos. Y ahora tenemos el aguacate. El chimpancé, yo lo voy a hacer miguera, patrón. Vamos a darle. Adrinazo, este... Aquí llegó mi copiña. ¿Cómo te llamas, Carmen? Ernesto, güey. El buen Ernesto, güey, que nos toma por los videos. Y que se arriesga un anave si tiene buena mano. Vamos a ver qué pedo. Ya, miren este, te va a tu cinquito, May. Vamos a ver qué tan bueno eres. No mames, güey. No mames, 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 eso es trampa, eso es trampa. Venga, es otra chance, Liz, a mí, Liz, a mí, es otra chance, otra chance, otra chance. Vamos a enferrarnos. Sí, 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 sí. No, no puede ser, güey. De hablar, güey. Iba chido, se la rimó a mi copita, güey. Desde aquí, decir algo a la bandita que nos ve, saludita, algo. Saludos a todos y gracias, Iván. Igual me dice Iván. Se parece un mendoza. Ah, no, dame los 10 pesos, dame los 10 pesos. ¿Ya está puesta? Tienes dos chances, eh, dos chances de ganar, güey. Va. ¿Ven con él? A ver, trae porra a mi copa, eh. Ajá, jale. Ya falló, papi. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad para que gane. ¿Cuál le recomiendas? ¿Cuál le recomiendas? El azul, por el azul. De hecho, vemos ahí. Venga, venga, venga. Todo tuyo, papi. Todo tuyo, Mike. Todo tuyo. No, 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 no. Falló la técnica, ni hablándolo. Para el otro, para el otro de chavos. Ya no hay que darle chance, güey. Ni trae nada, güey. Ya hay que seguirle a nosotros, güey. Últimos 10 baros aquí, mis santos. Yo me echo 10. Fecha 10. Y nos vamos a exprimir la de allá, ¿no? ¿Sabes cuál me da curiosidad? ¿Ese pinche pelos de arcoiris, güey? Sí, bueno, se ven hasta allá, ¿no? Digo que si de ahí lo mueves, güey. ¿Cómo? ¿Me lo acomodan? ¿Me lo acomodan? Dale, dale. Ahí está el puto, güey. No, güey. No, güey. No me hagas eso. Ya se acomodó, ya se acomodó, Mike. A la siguiente sale. Ese fue lo llamo el tiro de estrategia, güey. Te lo acomodas, güey. Y después ya lo das por caña, Mike. La técnica del estrategia, güey. Y ahí está. Ahí lo ganamos. Ahí lo ganamos, papi. Ahí está. Ahí lo ganamos. Sí, lo ganamos. Sí, 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 sí. No, güey. El espirito, güey. Vamos, mis santos. Hace tus últimos 10 aquí. ¿Qué? 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 Ay, qué puto, güey. Sí, ahí está. Ahí está. ¡Eso, mis santos! ¡Eso, mis santos! ¡No, güey! Se abrió, güey. Yo tengo una teoría, güey. Yo siempre cuando las agarro las dejo presionado, güey. No, güey. Porque luego se abren las trencitas, güey. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mis santos. No, güey. Es que mamá. Vamos a la otra, ¿no, mis santos? No, güey. Estos son nuestros tres primas hasta ahorita, papi. El oso miguero, el simio y el oro verde que le llaman, ¿no? Nuestro aguacate haz, güey. Ahorita en este video están aprendiendo cómo sacamos productos de aquí. Y para el otro y suscríben al canal, es donde enseñan cómo sacar de allá, mami. Vamos a exprimir esas máquinas. Vamos a ir a las siguientes, mis santos. Las otras dos son marca muñeloco, pero también se ven buenas, ¿eh? Se ven más nutridas, ¿no? Como que hay más muñecos. Ah, y yo tengo una queja, mis santos. Esos peluches están bien curiositos. El chimpancé de hasta acá, güey. El perrito, el monito azul, el conejo, güey. Y aquí ni los ponen, güey. Esos nada, están ahí de exhibidor, güey. Y aquí ni te los ponen, güey. ¿Qué pasó? No se la quieran aplicar, mis muñelocos, ¿eh? Les quieran ir atentos aquí, güey. Echanlos también ahí al montón, papi, para ganarlos. Vamos a seguirle, patrón. Ya vamos a estacionarnos aquí, mis santos. ¿Dónde pondremos los premios? Aquí arriba y ahorita, ¿no? Esos son los de GEF, Diversión Infinita, güey. Es otro tipo de máquinas. Deja agarrar un poco de morralla, mis santos. Aquí apartamos su siena para estas máquinas. Ah, no mames, aquí todavía es el juego, güey. Está más cerquita, ¿no? No, están bien guangas, güey. No, están como tucutis, mis santos. No le voy a echar otra porque siento que sí. Está más manchada, ¿no? Ahí está. No, güey. No, no, es una pinche farsa, güey. Aquí si no le echan bananadas. Ahorita regresamos a los muñelocos, güey. Aquí es una mamada. La otra vez, ¿qué tal está? La de las espaldas, güey. ¿Cuál ves, mis santos? ¿Te quieres echar una aquí? Venga, mis santos, venga, mis santos. ¿Por cuál vamos? Sube por el carazoncito, güey. Vente. ¡A huevo! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡No mames, a huevo, güey! No, esta parece la tu chica, patrón, ¿eh? ¡A huevo, güey! Si eres un pinche arománico. ¡A huevo! Mira, mi copita ya agarré el suyo, güey. ¿Cuánto le echaste para ganarte este? ¡Uno, uno! Nos enseñó aquí mi copa. Es la buena técnica, imagínate. Eso es todo, carnal. Dale, manote. Se va bien rayado, con cinco pesos, güey. Muy, muy rayados. Vamos a seguirle. Vamos a la que ganó él, ¿no? Como los clásicos. Ahí está dando chido. Vamos, para allá, vamos, para allá. Padrino. Esos muñalocos también se ven bien saqueados, ¿eh, güey? Como que son los que le están dando más a la banda. Hay que intentarlo, mis santos. Tú, tú, traes con buena banda, vienes a ganar, güey. Échale primero. Ve la técnica, ve la técnica. Fíjense moradito, el pingüito se ve chido. ¡No, macho, güey! ¡La flojó, güey! ¡Qué mamada! Otro pisato, otro pisato. ¡No, macho! ¡Vendarin, güey! Ahora déjame echar el último acá, ¿eh? Está calentito, ¿eh? Está bien calentito. ¡Ah, quitaba el sustrito, güey! ¿Sí, no? ¡No, se queda un chingo, güey! Esa randita con cuerpo de sandía se ve pasada de ver, güey. Venga, venga, venga. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿A quién nos aportamos un rato, no? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Qué poca madre. Vamos a seguir, güey. Venga, venga, venga. Ahora sí, güey, ya me toca, ya me toca, patrón. ¡No, qué pedo, güey! No cerró, güey. No cerró, güey. ¿Qué mamá de César? ¡No, mamá! ¿Qué pedo? Muñuelo con el chile nos la están aplicando, ¿eh? Entonces, tiene un número de quejas, güey, porque el chile está pasando de lanza, güey. No cerró, güey. ¿Qué mamá de César? Aquí mi copita anda viendo mi fracaso. ¿Viste cómo no salió, güey? Sí, no. ¿Hizo trampa, güey? ¿Te robó? ¿Te tienes, Fes? Ahorita la vamos a aclarar. Eso es todo, papi. A la primera, carnalito. Rimpadote. Rimpado, güey. Mira, güey, se llevó su peluchote mi compa, güey. Vale la pena cada centavo invertir en este carnal. ¿Cómo tiene más, cámbito? Andrés. ¿A quién le dedicas tú ese triunfo, güey, Andrés? A mi novia, Yasmín. Ah, güey, a mí. Tú una vez regalas a tu madre. ¿Tú qué es ese momento? ¿Qué buen regalo, güey? Para sudar de su frente te lo digo, Marieta. Buen rifado, carnalito. Gato de madre. Cuídense, muy chavos. Que estoy chido, güey. Que estoy chido. Creo que los malos somos nosotros, no la máquina. Pero hay que seguirle, hay que continuarle, patrón. Llego hasta ahorita con el que se llevó el compa. Cinco peluches ganados, güey. ¿Se quiere refar uno o qué? ¿Se refar? Aquí está mi compita. ¿Cómo te llamas, carnal? Oscar. ¿El buen Oscar? ¿Por cuál vamos, mi Oscar? Porque si es como ya loco. No, no, güey. ¿A quién le quieres dedicar este fracaso que acabas de hacer, güey? A mi novia, Alina Tamoros. A huevo. A lo mejor ahí no rifé en el Muñelocos. Pero en el amor sí. Saludos. Por encontrarla. A huevo, a carnal. También a ti, tu contenido está bien chido. Muchas gracias, Jalín. Gracias por vernos. Gracias por vernos, carnal. Gracias a ti. Gracias a ti. A seguirle. También se va a probar, va a probar suerte aquí. Eres la primera mujer en concursar. Dos turnos, dos turnos. Ok, gracias. Nos está cerrando y nos está tapallando esta máquina. Otra vez, no sé, aquí lo ha ganado, aquí lo ha ganado. Ahí está, güey. Ya lo he dejado, creo que ya lo he dejado flojo. Ahí voy por ese, güey. Es como un burrito, Mike. Venga, venga, venga. Ahí está, güey. No, está mi huangas, está pinches, madre. Haz, mis santos, te. Ríjate, ríjate. Venga, venga, mis santos. Déjalo presionado, déjalo presionado. No, ahí sí no viste por nada, güey. Puro aire, güey. Le echo diez, güey. ¿No te va a regresar? No, güey. No mames. Qué hijo de perra, güey. El che diez, güey. El reto te da a pinches perros, güey. Ya llevamos una racha perdedora, mis santos. Con unos ocho o diez intentos, güey. Hay que cambiar de máquina, güey. Ya vimos que estaban unos diez frutos, güey. Más que al compa que se ganó su perro oso, koala, pantera, güey. Y hay que contar cuánto nos queda, cuánta lanita nos queda para seguirle apostando aquí a los muñalocos, mi mai. Ciento ochenta, ciento noventa, doscientos cerrados, güey. La única que no ganamos fue la de aquí a la donna, güey. Como ven, nos aferramos otros cinco y cinco. A ver si le damos algo. Venga, venga, venga. Bien, güey, sí. ¡Ah, no mames! Mira, ya lo acomodaste otro cinco, otro cinco, mai. Ya lo acomodaste, papi. Ahora sí. No, güey, es muy chueco, güey. Vale, piso, güey. ¡Adiós! Ese mismo, ¿no? Sí, no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está en pescado, ahora sí. Ahí está. ¡No! No puede ser, no me lleva el perro de Chamble. Ya lo dejamos más difícil, güey. Paz, mis santitos. Escrímense. Ahí lo tienes. ¡No, güey! No se pudo, chágalo. Venga, mis santos. Todo tuyo, santos. Todo tuyo, santos. Esto es que bonito, güey. ¿Dónde? Ah, sí es cierto, es el que bonito, güey. Sí, bien, bien chido. Sí, sí, lo ganas, sí, lo ganas. Sí, lo ganas, mis santos. Todo tuyo. Se logró, güey. Es el que nos acomode, pronta. Ahora sí lo ganamos. Si estuviera su nariz de corazoncito, mis santos. Está bien chulo, ¿eh? ¿Se quiere echarle un jueguito a verlo, o qué? ¡Eche uno, eche uno! Aquí está, jefe. Venga, patrón. ¡Ah, se nos falló! Ven a hablar. Ven a hablar para la otra, ¿eh? Para la otra. Mi compa también se va a calar aquí. Este, hay cinco mis santos aquí. Echa el loco, por el rapo. Por cuál vamos. Fue el truco. Sí, va, estoy el truco. ¡Ah, dame, güey! Y a hablar, güey. Vamos, que les sigan, les sigan la bandita que nombré acá, mijo. Un saludo a todos. Sigan a Iztaparrastra, que es la bandota. ¡Te huevo, carnal! ¡Estoy chido, güey! ¿Te huevo, güey, alarmaron? ¡Sí, alarmaron! Te huevo, carnal, este chido, güey. ¡Te huevo, carnal, este chido! Estaba más chido que llevaban, ¿eh? El chile, estaba más bueno. Los santos, viviendo el terreno. Ese pingüino está sabroso, güey. Otra, otra, mis santos, ¿sí? ¡Sí! ¡No, güey, no puede ser, güey! Voy por esa, voy por esa, voy por esa. ¡Ya! Ahí está, güey. ¿Qué está puesto, no? Aquí lo ganamos, aquí lo ganamos, mis santos. Ahora sí, ahora sí, mis santos, es mío. Todo mío, güey. ¡No me mames, güey! Me lleva el perro chample, güey. Haz mis santos, chas, tú, dígale que tú lo armas, ¿eh? Todo tuyo, güey. Ahí está el pulero, güey. Todo tuyo, güey. Todo tuyo, güey. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, güey, no puede ser, güey! Nomás lo quiere. Ahora sí, ahora sí lo ganas, güey. Ahora sí lo ganas, güey. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No, güey! ¡No, no mames, güey! Yo me supo arrochar, güey. Una última. Una última, güey. ¿Así no? Si no, el chile sí me voy a quejar con los muñelocos, güey. Ahí siento, ya me tuve fe. Sin herirle tanto, güey. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo, patrón. Ahí lo tenemos, güey. ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! Es una mamada, güey. ¿Para qué te la ves a ver mis pasadas? Güey, no vengan a esta. Ahí la vamos a poner un sello, güey. De que esta madre no da nada, güey. Nunca pudimos ganar en esta, mis santos. ¡Ah, sí es cierto, güey! ¿Tú ganaste este, güey? El huevo de los pica piedras, güey. Ahí vamos a echar la última. ¡Ah, huevo! Soy la armada, sí chale, mis santos. Venga, 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 venga. ¡No, güey! ¡Qué cero de puta, güey! Hasta ahorita. Estos son los premios que llevamos, bandita. Cinco peluches y nos restan aproximadamente 130 pesos. ¿Lo contamos, mis santos? ¿Cuánto nos queda? 80, 90, 100, 125 baros nos restan. Y al fondo tenemos la peluchería Alfa, papi. La máquina de peluches Extreme Big One. Son peluches más grandes. Se le echa más dinero. Tiene más tecnología. A ver qué tal nos va. Vamos, mis santos. ¿Cómo ves? ¿Me pruebo con ese? A ver qué tal. Va. Ahí está. Mira, pero las más modernas, güey. Ya, vamos para la suya. ¡No, no, no! Se fue bien de lado, güey. ¡Ah, no mames, güey! Ahí vas, mis santos. Date una. ¿Estás por el mismo? Sí, güey. Nada, güey. ¡Nada! Ni casquilla le hiciste, güey. Ni casquilla le hiciste. ¿Qué tal le sientes después de esta casa en la banquita de 20? No, es que esa cámara no te enfoca bien, güey. Sí, esa tantea, güey. Sí, güey. Estas son nuestras últimas monedas, güey. Debemos picharle ganas, güey. Sí, 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 sí. ¡No, güey! No mames, un pinche fracaso, güey. Échale, mis santos. Tengo fe, güey. Son de tus últimos 20, güey. La técnica de Santos, traqueando. Sí, 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 sí. Ahora sí, güey, ahora sí, ahora sí, mi May. No, mames, güey. No, güey, conco tres dos a valer, verga. No me hagas eso. No, güey, no, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. No, güey, no. ¿Ya fue, no? Qué poca madre, güey. Ya fue. ¿Trasca en puros? ¿Qué es el último aquí? Sí, que es el madre, ¿no? Vamos, mis santos. Venga, Santos. Sí, 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 sí. Lo ganas, May. Aquí lo ganamos, May. No, me llevo el chafle, güey. No puede ser, güey. Aquí tienen todas las redes sociales de los meyelocos para que les inscriban, por favor, las calorías aumentadas, güey, madre, güey. No nos dio nada. Le echamos aquí alrededor de 100, 120 pesos y no nos dio ni verga, güey. Aunque se hay que llevar todo el gel antibacterial, güey. Dáete un trastecito, güey. Nos llevamos todo el gel antibacterial, güey. ¿Para qué? Para aprovechar algo, güey. Bandita, se dice que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y hemos vuelto a la primer maquinita donde iniciamos todo. La que tiene a nuestro gusto los mejores peluches, mis santos. Aunque los que están exhibidos no los tienen abajo, pero abajo sí te encuentras unos dos que tres chidos. Por ejemplo, el del pelo de arcoiris, güey. Este rosita, güey, que es como aguacate, pero rosita, güey. ¿Cómo ves? Nos quedan solamente 25 pechareques, dos oportunidades para el Santos, dos para mí y una que vamos a aprovechar los dos. Sí, mis santos, sí lo logramos. Lo logramos, mis santitos. Lo logramos, mis santitos. No, 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 no te caes, no te caes. No, güey. No, eso no se vale, güey. Eso no se vale, son mamanas, güey. No se vale. Echate tú, mis santos, échate tú, no, güey. Para ambos lados. Ahí está el puto, ahora sí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí está el puto. Ahí lo tienes, ahora sí. Ahí está, ahí está. No, mames, mamanas, güey. No se cagó, güey. Qué mamanas, güey. No viene el de seguridad, no está bien el de seguridad. No, pero con los patadores, ahorita. Voy, 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 voy a por ese, voy a por ese, güey. Por ese mismo, güey. Venga, venga. No, mames, güey. ¿Qué, güey? No, mames, está puesta, mis santos. Sí, es todo tuyo, güey. Ahí lo ganas, santos. Ahí lo ganas, es todo tuyo, mis santitos. Ahí está, vente, ahí lo pesqué, ya lo pesqué. No, güey, porque son tan pinche el tramposo, güey. Ya, son mamadas, la neta, güey. Mis santos, esta máquina que nos dio tanta regresa al principio, güey. Ahora nos dio una patada en el culo, güey. Tenemos últimos cinco pesos, ya tienen monedas de cinco, may. Pura morraya, puro, puro confeti. Echale, mis santos, entre los dos. Dale, tú, mis santos. Lo logras. No, no, mames, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nos hacen esto, güey? No me preguntes cómo lo saqué, tú nada más juegas, güey. Tú nada más juegas, santos. Ahora sí, el caracolito, ahora sí, el caracolito, güey. No, güey, no se vale, güey, no se vale, güey. Cinco pesitos, mis santos, nos falta un peso. Te vamos a pedir un... ¿Tienes un baro que nos prestes, carnet? Un barito, güey. Te comparto la mitad del peluche, güey. Tengo 50 centavos. ¡Uy, tamata, conseguimos otro tostón, güey! ¡Uy, tamata, conseguimos otro tostón, güey! Ahí está el puto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, güey, ahora sí. ¡Tame ganado, güey! ¡Tame ganado, güey! ¡Tame ganado, güey! ¡Tame ganado, güey! ¡Viva la, güey! Ya conseguí el peso, güey. Seguimos el último, güey. ¿Lo quieres jugar o lo jugamos los dos igual, güey? Pues no, lo jugamos acá. ¡Bocado, güey! Ahora sí tenemos que ganar, güey. ¡Bocado, güey! Los peluchitos, ¿no? ¡Bandita! De los videos que hemos hecho, no es de los finales más felices que hemos tenido, pero tampoco es todo pésimo, mis santos. El santo tuvo buena mano, se ganó cuatro peluchitos. Yo solo me gané mi aguacate haz. ¿Qué va a hacer con los peluchitos, mis santos? Pues sospearlos, ¿no? ¿Es para tu chica o qué? El corazón, sí. ¿Es para tu chica? Bueno, es una vez, güey. Dios, güey, se lo regalamos a la bandita, mis santos. A la bandita que ve en nuestros videos. Mi gente, si ustedes están viendo este video en el mero día del estreno. Mañana es miércoles. Estén pendientes de nuestras historias porque vamos a ir a grabar un tour gastronómico en el Metro Patriotismo. Vamos a estar ahí con una invitadaza. Y ahí los cuatro primeros que lleguen y digan, yo quiero el peluchito que ganaste los muñelocos, se los van a llevar, ¿no? ¿Cómo ves, mis santos? Así que ya vieron, con estos 500 pesos que le metimos a las máquinas, ganamos 6 peluches. No nos salen las cuentas. Le perdimos. Le perdimos, bandita. Yo creo que hasta en el miniso que no los dan tan barato nos hubiera salido a la par, pero ya aquí nos divertimos un buen ratillo, ¿no? Así que gracias por ver este video, bandita. Gracias por dejar su like, sus comentarios. Pongan lo que quieran, todos los videos que quieran ver aquí en los comentarios, bandita. Y ya saben que estén pendientes de las historias porque vamos a estar regalando estos muñelocos. Los peluchitos que ganamos en este video, tú los podrás tener. Ah, sí. La condición es una nada más, mis santos. ¿Cuál le habéis dicho? Ah, que se va a poner un regalo para su chica, ¿no? Para su chico, para su chico y su chica. Que la única condición es que suban una historia regalándosela a la persona que más aman. Así que esa es la única condición, bandita. Lo van a reflejar mañana en el Metro Patriotismo y esperamos sus historias. Y nosotros ya nos vamos a despedir. No sin antes dejarles otros videazos, ¿no, bandita? Aquí les vamos a poner uno que pueden ver con un final triste. El de la combi, cuando nos dejó la combi botados. Y de este lado pueden ver algo de comidita, el KFC contra el pollo feliz, bandita. Están los siguientes videos que pueden ver ustedes para que se echen su buen baratón. Y ahí hay chingo más para que se lo rifen. Si gente, ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad.